En Barcelona, la gran ciudad, vivía un niño llamado Joan. A Joan le gustaba mucho pintar animales, perros, peces, gatos y pájaros. Lo que le llamaba más la atención eran los ojos de los animales, porque a través de su expresión sabía si estaban contentos o tristes, si tenían hambre o frío, si querían jugar o estaban cansados, así que les pintaba los ojos de todas las formas posibles, ojos grandes, ojos pequeños, ojos amarillos, ojos abiertos, ojos azules cerrados, ojos misteriosos y ojos de muchos colores. No penséis que solo sabía pintar ojos. Joan dibujaba a todos los animales, pero no como eran, sino que los hacía más bellos. Les ponía tres colas y cinco ojos, dos narices y siete patas o cuatro orejas y ocho pelos. Así fue que los animales se divertían más dentro de los cuadros de Joan que por las calles de la ciudad y no quisieron salir nunca más de ese mundo tan alegre y fantástico, donde podían volar y jugar siempre. Era el mundo de la fantasía y la ilusión. Joan amaba la naturaleza, por eso llamó a las flores, a las hojas, a los árboles y a todos los insectos para que disfrutasen también de ese mundo de felicidad. Ah, y también a las piedras pesadas y grises a las que les dijo, yo os pintaré de colores para que estéis más bellas. Un día nuestro amigo se llevó a los animales y a los insectos a París. Subieron a una gran torre de hierro y les enseñó la inmensidad del universo. Les presentó la luna y el sol, las estrellas, los planetas y los satélites, así como también las grandes constelaciones o agrupaciones de estrellas. Y les dijo, a partir de ahora formaréis parte de nuestro mundo. Podréis viajar con la imaginación a través del cosmos y descubriréis nuevos mundos y tendréis grandes aventuras porque todo es posible si de verdad lo deseáis. Otro día hicieron otro viaje. Fueron a una isla llamada Mallorca. Era un lugar tranquilo y luminoso. Joan pensó, todos los animales, las plantas y las estrellas estarán muy a gusto. Los personajes que habitaban Mallorca eran los humanos, hombres, mujeres, niños. Parecían extraños pero era una gente buena, tranquila y divertida que disfrutaba del mundo mágico de Joan. Pronto, todos formaron un gran grupo donde el respeto por la libertad de los otros era la única condición. Eso era un mundo feliz.